Buenos días, estimados académicos, funcionarios del Congreso Nacional y del Gobierno que el día de hoy nos acompaña. El directorio de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación les da la más cordial bienvenida al acto de inauguración de estas segundas jornadas que organiza nuestra corporación. Esta sesión inaugural de nuestras segundas jornadas es un momento importante para nuestra corporación. Mediante ella empezamos a consolidar los objetivos por los cuales se creó la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación. El primero de ellos fue efectuar, una vez al año, unas jornadas que reunieran a miembros del Congreso Nacional con académicos y funcionarios de otros poderes del Estado para deliberar en conjunto acerca de las fortalezas y debilidades que afectan a nuestro Parlamento. Nuestro segundo propósito fue que esas deliberaciones pudieran ser difundidas en la Comunidad Nacional mediante una revista que diera cuenta de las ponencias y observaciones que formularon quienes participaron en estas jornadas. Ambos objetivos se consolidan hoy. Alcanzar estas metas no ha sido una tarea fácil. En esta mañana quiero reiterar a cada uno de los miembros del directorio y especialmente a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Biblioteca del Congreso Nacional por su permanente respaldo a las actividades que hemos acometido. Su apoyo ha sido y seguirá siendo fundamental en la consolidación de este proyecto. Las jornadas de este año abarcarán las tres áreas de preocupación de nuestra corporación. En primer lugar, en el ámbito del derecho parlamentario, reflexionaremos acerca de la representación parlamentaria y el sistema electoral vigente en nuestro país. Sabemos que este es un tema donde desde hace muchos años hay un amplio debate nacional que se vincula directamente con la relación que debe existir entre la ciudadanía y sus representantes. Para tratar estos temas y los diversos problemas que afectan a nuestro sistema electoral nos acompañarán en la sesión de esta mañana los señores Francisco Javier Díaz, Andrés Tagle y Mario Fernández. En el ámbito de la teoría de la legislación escucharemos la ponencia relativa a la reforma al procedimiento procesal civil. La adecuada configuración de esta legislación tendrá una importante repercusión en la vida cotidiana de muchas personas y en el funcionamiento de nuestro sistema jurisdiccional. Debemos lograr en estas y otras iniciativas de ley los mayores niveles de racionalidad formal y material para que sirvan a los propósitos de una justicia moderna y eficiente. El tratamiento de este tema estará a cargo de la señora subsecretaria de Justicia, doña Patricia Pérez. Finalmente, en lo relativo a la administración parlamentaria, trataremos el tema de las asignaciones parlamentarias, materia que constituyó uno de los aspectos que se abordaron en la última reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional y que ha generado un amplio debate en sede parlamentaria y en los medios de comunicación social. Las ponencias sobre las medidas administrativas que se han adoptado para poner en práctica estas reformas estarán a cargo de los destacados abogados señores Eduardo Pérez, actual coordinador del Comité de Auditoría Parlamentaria y del señor Miguel Landeros, prosecretario y tesorero de la Cámara de Diputados. Desde ya agradezco a cada uno de los expositores que nos acompañan en esta sesión por su valiosa colaboración en el éxito de esta jornada. Concluyo estas palabras de bienvenida señalando que estamos convencidos que si avanzamos en el desarrollo de los estudios acerca del Parlamento, la teoría de la legislación y la administración parlamentaria, alcanzaremos los objetivos por los cuales nos constituimos y contribuiremos a construir en nuestro país un Estado social y democrático de derecho donde tengamos una mejor protección de los valores de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. Sean todos muy bienvenidos.